Es un proyecto que creo que nos tiene que primero enorgullecer a todos los jujeños. El proyecto de hecho es de todos nosotros, va a generar un recurso económico muy importante a la provincia, un recurso muy importante que se va a bajar al Ministerio de Educación desde el propio Cauchari. Y bueno, hoy se inició el primer viaje con... están saliendo dos servicios diarios. Un colectivo está destinado todos los días para el propio Ministerio de Educación, que son ellos quienes están armando los colegios. Cuando hablamos de los colegios estamos hablando de los quinto año, de los chicos más grandes, o sea, para egresar este año, para que vayan a conocer la planta. Y de hecho calculamos, o yo por lo menos estimo, de que a alguno le va a servir como proyección futura, probablemente conociendo la planta y la charla que van a recibir durante todo el día, porque es una charla informativa que reciben en el colectivo de ida, para que sepan qué es lo que están yendo a conocer, qué es lo que van a ver y de qué se trata. Es probable de que esto también surja como orientación para definir una carrera para el próximo año los chicos que están yendo a la universidad. Esto en un colectivo. El otro servicio lo está coordinando el propio Ministerio de Gobierno, que es para el público en general, para cuanta persona quiera ir. Cuando hablamos cuanta persona quiera ir, tenemos que averiguar en dónde se están inscribiendo los datos. No es menor el tema del certificado médico, porque mucha gente a lo mejor puede llegar a tener problemas con la altura, o descomponerse, o sufrir de lo que nosotros denominamos como puna. Entonces, estar muy atento a todos los requisitos a cumplimentar con este viaje, pero fundamentalmente poder tener un certificado médico que los habilite a poder viajar a Cauchari. ¡Gracias!